Hola, bienvenidos a Chocolate Pimedas, yo soy Vanessa Hernández y hoy quiero compartir contigo algo que me hace muy muy feliz que ya salió la nueva Quien de Cocina Cuaresma y estoy súper emocionada porque en esta revista aparecen seis de mis recetas que son unas recetas muy fit para esta Semana Santa, son unos wraps de lechuga y tienes mucha variedad de cómo hacerlo y seguir con la dieta, sabes, está perfecta en esta Semana Santa, están mega mega facilitas de hacer y aparte vas a encontrar dos videos que vas a poder ver en la página de Quiena, pues estoy, que no me caben las palabras porque me dieron la oportunidad de estrenarme como productora haciendo los videos y aparte me dieron la oportunidad de escribir una sección completa en la revista de la cual estoy súper orgullosa. Es una sección de dos páginas donde encontrarás recomendaciones de cocina, obviamente, pues libros que me gustaría que leyera, productos que yo uso que me encantan, recetas, sitios en la web, apps para tu celular que te van a ayudar en la cocina, música para cocinar porque que estemos claros que la música nos inspira y a mí me encanta poner música cuando cocino porque me relaja y me transporta y es como pum y entonces las cosas salen como mejor. Películas que debes ver si eres adicto a la cocina como soy yo, que siempre ando buscando cosas que ver de cocina, si ves mi Netflix, pues es así como que puras cosas de cocina. No tengo más nada que deje. Y pues, nada, recomendaciones en general. Si vives en México, la puedes encontrar en todos los supermercados y tiendas por departamento. Espero que de verdad la compres, la veas y me digas qué tal, qué te pareció la sección, qué te parecieron las recetas, si las probaste. Y me dejas en tus comentarios aquí abajo en el video. Quería compartir contigo esto porque me hace muy muy feliz y ya sabes que tú eres parte de mi familia y cada vez que tengo una noticia, pues, tengo que contártela, tengo que contármela porque la tengo que compartir con alguien y tú eres muy especial para mí. Así que espero te guste la sección. Fue hecha con mucho cariño, mucho amor y te mando un beso. Nos vemos en el próximo Choco de Pimieta que voy a estar grabando un poco de todo lo que me pasó en Venezuela, lo que traje y, bueno, echándote las cuentas. Te mando un beso. Bye. Chau.